Hola, soy el Dr. Francisco Guirós, también conocido como el Dr. Paco. Estimada dama, si usted está en sus 30s o en la etapa temprana de sus 40s y está padeciendo de ansiedades, nerviosismos, depresiones, ataques de pánico, siente su cabeza embotada, atontada, pensamiento lento, siente adormecimiento de la cabeza que se le pasa a otra parte del cuerpo dolores de una parte del cuerpo que se le van a otra siente a veces perder el equilibrio, mareada, pero en realidad nunca se cae muchos eructos, poca energía, problemas con el sueño, poco deseo de intimidad sexual y bueno, ha sido evaluada en múltiples ocasiones por doctores le han hecho muchos estudios y todo ha salido normal le han dicho que todo está normal y bueno, en su desesperación, pensamientos como el estaré perdiendo la cabeza o me estaré volviendo loca podrían llegarle a usted y bueno, no se sienta mal, no se sienta culpable puesto que muchas de las pacientes que vienen a mi consultario me comparten que doctor, alguna vez pensé que me estaría volviendo loca bueno, por favor, evalúense puesto que su padecimiento podría estar dado por un desequilibrio hormonal sí, una premenopausia en estadio temprano y bueno, si esto se diagnostica, esto puede ser tratado y usted se va a sentir mucho mejor por favor, evalúese con un doctor con suficiente conocimiento en estos padecimientos si necesita más información, por favor, contáctenos visite nuestro sitio at esplendorofyouth.com por favor, suscríbase a nuestro canal para que reciba nuestros siguientes videos inmediatamente gracias por su tiempo la Virgen Santísima los proteja y Dios los bendiga a todos